Correspondieron a 5 heridos por arma de fuego, 2 heridos por arma blanca, 1 por golpe con objeto contundente, 5 por accidente de tránsito, 8 por arrollamiento de los cuales falleció 1, 3 por volcamiento, una caída accidental, un paciente quemado y 2 pacientes con intento de suicidio, para un total de 28 ingresados con un fallecido.